Fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está. Esperaba encontrarme con ustedes y no sabía después del tiempo qué podía ocurrir con estos temas que a mi modo de ver y de sentir son maravillosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!